Necesitar a cada uno de los futbolistas porque la entrega, más allá de que estamos jugando cada 3 o 4 días, realmente la entrega de cada uno de los futbolistas es muy buena y bueno, esperemos poder seguir por este camino. Sí, se ve totalmente diferente, pero bueno, eso sirve para en lo personal no cometer errores, tratar de estar un poquitito más tranquila dentro del campo de juego y poder estar con los jugadores. Pero, les voy a repetir, ayer quedó demostrado que lo más importante que uno tiene son los jugadores de fútbol, que los que deciden dentro de un campo son ellos y bueno, nosotros ponemos el granito de arena como cuerpo técnico. Estamos analizando eso, estamos concentrados hasta el miércoles, vamos a ver cómo se levantan los chicos hoy y bueno, después vamos a analizar a las 48 horas, que es mañana, se va a sentir mucho la fatiga, mucho el cansancio, el desgaste que hicieron anoche, entonces vamos a analizar entre hoy y mañana con quiénes son los que van a entrar frente a Independiente. Bueno, Independiente, la verdad, es un equipo que le gusta manejar el balón. Bueno, ha tenido grandes posibilidades de notar y las ha concretado. Pero como les dije, nosotros somos conscientes de aquello, tenemos que prepararnos para eso, pero pensar siempre en que nosotros queremos ganar y nosotros tenemos que corregir los errores que quizás por ahí se puedan cometer o se han venido cometiendo y aprovechar siempre las virtudes de todos. Esperemos que este sábado lleguemos bien recuperados, como lo dije hace un rato, que todos los compañeros lleguemos al 100%, sin ningún tipo de molestia y podamos sacarle provecho a eso y hacer un buen partido. Gracias. Gracias.